Hola, buenos días. Hoy es miércoles 30 de junio de 2021. Los datos de coronavirus en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo no han cambiado con respecto a los últimos días. 12 casos activos y 1.425 PCR positivos. Próximas vacunaciones. Segunda dosis de vacunación COVID-19 para los nacidos en el año 1956 a 1961 de los municipios de la zona básica de salud de la Fuente de San Esteban. Será el jueves 8 de julio en el Polideportivo Municipal Martín Fiz de Tamames. Las vacunaciones comenzarán a las 10 menos 20 de la mañana, finalizarán a las 12 y 10 para los nacidos en 1961. El proyecto cultural en clave de red se presentó en Fitur 2020 y es un proyecto de la Red de Ciudades y Villas Medievales. Retoma una iniciativa que une festivales y conciertos en cada una de las nueve ciudades y villas medievales que integra la asociación. Ya sabéis que Ciudad Rodrigo se encuentra dentro de esta red. Todos tienen la característica común de ofrecer música de raíz y de programarse en escenarios monumentales relacionados con el rico pasado de cada una de las ciudades que forman parte de esta red. Ciudad Rodrigo también está incluido en el proyecto con el Festival Hispano Luso de Folclore que tendrá lugar del 13 al 18 de julio en la Plaza Mayor Mirobrigense. 54 personas han participado en los cursos del Centro de Nuevas Tecnologías llevados a cabo gracias a la organización y colaboración Un Año Más de la Fundación Ciudad Rodrigo y el Ayuntamiento Mirobrigense. El acto de clausura y entrega de diplomas tuvo lugar ayer martes en el Palacio de los Águila. Estos cursos que comenzaron el pasado 25 de enero se han llevado a cabo con el apoyo económico de una subvención del ECIL, Servicio Público de Empleo de Castilla y León. A la una de la tarde tuvo lugar la clausura de los cursos dirigidos a niños y jóvenes en los que hubo 32 participantes de 8 a 13 años. Para la distribución de los niños por cursos el criterio que se ha seguido ha sido el de la edad. Las clases se han impartido en el Aula de Informática del Espacio I y la monitora ha sido Verónica Pérez. A la una y media de la tarde fue la entrega de diplomas de los cursos dirigidos a adultos. Participaron 22 personas y las clases se han impartido en el Centro de Nuevas Tecnologías. Carlos Moreno Hernández y Ana Carpio han sido los monitores. Si queréis ver la clausura con toda la entrega de diplomas podéis hacerlo en noticiasciudarodrigo.com. En el día de ayer tuvo lugar la presentación del Campeonato de España Absoluto y Copa de España de Equitación de Trabajo que se realizarán en Ciudad Rodrigo entre el 18 y el 19 de septiembre de 2021 coincidiendo con la que debiera ser la Feria del Caballo. El lugar donde se realizará es el Centro Histórico. Está previsto que vengan a participar a jugarse la final los mejores en esta disciplina de toda España. Consta de cuatro pruebas, doma, obstáculos, velocidad, apartado de ganado y está prevista la presencia de unos 20-30 participantes. Tenéis un resumen de la rueda de prensa en noticiasciudarodrigo.com. Hoy está prevista la presentación del catálogo Viva mi tierra de la exposición de Carlos García Medina. Será a las once y media en el Palacio de los Águila. A las una y media habrá una visita municipal a las obras de la calle Voladero en Ciudad Rodrigo y a las dos de la tarde está prevista la recepción de mejores alumnos de selectividad en el Ayuntamiento mirobrigense. Comienza la rebelión de las tijeras rotas. Peluquerías, barberías y centros de estética empapelarán sus salones con mensajes de protesta e iniciarán una serie de acciones de protesta hoy miércoles 30 de septiembre frente al Congreso, coincidiendo con la votación de la ley contra el fraude fiscal. En Ciudad Rodrigo, también desde la Asociación de Peluquería Estética, se está llevando a cabo esta protesta, que tiene su origen en el sector de la imagen personal, que manifiesta su indignación por el veto ejercido por la presidenta del Senado a instancias del Gobierno, declarando la anulidad del sufragio de la enmienda de bajada del IVA del 21% al 10% a peluquerías, barberías y centros de estética. A partir del 1 de enero de 2022, no se incluye finalmente este sector en el texto de la ley antifraude, que debe votarse en el Congreso hoy 30 de junio, siendo la primera vez que se anula una votación por esta vía en esta legislatura. Para hacer visible la indignación y estupor del sector, se inicia la rebelión de las tijeras rotas, que comenzará con la pegada masiva en todas las peluquerías, barberías y salones de estética del cartel mostrando el rechazo al veto. Buenos días, desde la peluquería Yolanda Caballero queremos demostrar nuestro apoyo a los compañeros que hoy en frente del Congreso en Madrid se manifiestan por nuestro derecho de la bajada del IVA. Ánimo compañeros, estamos con vosotros. Por Tierras de Láguera, Agenda Está abierto el periodo de inscripción para el curso de móviles y tabletas organizado por la Fundación Ciudad Rodrigo con la financiación del Ayuntamiento Mirobrigense. Se desarrollará desde el 1 de julio al 18 de agosto y podéis informaros en el 923 460330 y también en la sede de la propia Fundación Ciudad Rodrigo que está en frente del cine, la calle Campo de San Vicente. Os digo que el precio de este curso es de 10 euros. Y además os comentamos que la farmacia que está de guarda es la farmacia de Amelia Sánchez Gornals en calle Julián Sánchez número 2. Aquí finaliza por Tierras de Láguera, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en RadioAgueda.com y ahora también en la plataforma Tunei. Y recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet. Esto es todo, que tengáis unos felices días, que me voy a tomar unos cuantos días de descanso. Así que hasta el 12 de julio no volveremos a tener por Tierras de Lágueda en radio. Eso sí, os dejo con gente de confianza que os va a seguir informando en RadioAgueda.com y NoticiasCiudadRodrigo.com Ahí vais a poder ver todas las noticias relacionadas con Ciudad Rodrigo y Comarca, ya sabéis, de manera audiovisual. Así que no os lo perdáis, podéis seguir al día precisamente con NoticiasCiudadRodrigo.com Yo, como os digo, me tomo un descansito hasta el 12 de julio. Que tengáis unos buenos días. Besos y sonrisas.